Nacional, próximos rivales del Deportivo Cali en la Liga, goleó en vigado y clasificó a las finales. Dos jugadores del Deportivo Cali en el once ideal de la fecha 16 de la Liga, Betflake. Hola y bienvenidos a esta Deportivo Cali News. Bueno gente, aquí es aquí Nacional, próximo rival del Deportivo Cali en la Liga, goleó en vigado y clasificó a las finales. Aquí, pues podemos leer el artículo, pero vamos a escucharlo, vamos a escuchar el artículo, porque si se puede escuchar el artículo gente, se puede y lo haremos. Atlético Nacional derrotó con autoridad 3 a 0 a en vigado por la fecha 17 del campeonato colombiano y se convirtió en el primer equipo clasificado a la fase final de la Liga. Con los tres puntos, los verdolagas llegaron a 31 unidades y una diferencia de gol de más 1 a 7, llegando también al liderato del campeonato. Le puede interesar. Primera B. Cortulua derrotó a Orso Marzo y quedó muy cerca de meterse a las finales Michael Chacon. Jefferson Duque y Andrés Elbrief Leandrade marcaron las anotaciones del conjunto paisa, que será el rival del Deportivo Cali en la jornada 18. El partido se jugará el próximo sábado en Palma Seca y será un duelo clave. Para los azucareros que necesitan una victoria más para clasificarse también, el asunto es que Nacional se enfrentará entre semana a Libertad de Paraguay por la ronda previa de La Copa Libertadores jugarán los antioqueños con suplentes frente al Cali. Gente, pues, lo que van a decir es que el Cali con una victoria clasifica y no sabemos si van a jugar con suplentes o no, porque como tiene el partido contra Libertad de Paraguay, entonces no sabemos si... El Cali también tiene que jugar su partido subamericana, pero lo que no sé es que le toca jugar con todo su equipo titular contra Libertad de Paraguay. Bueno, ya que estamos clasificados, podemos jugar con un equipo eterno, no totalmente completamente, sino eterno, contra el Cali para ver si podemos sacar un punto, ganar, y al Cali sí le toca jugar como sea, como sea, con equipo titular contra Tolima de la Sudamericana y ganar el partido contra Nacional. O al menos sacar un resultado, un empate, le serviría también al Cali, pero sí le tocará que ir al último ganado con Millonales a ganar, así que pues, vamos a esperar que sucesse semana y vamos a ver cómo... Como esta fecha, 16, descansó el Cali, vamos a ver cómo queda ya el Cali después de que estén todos estos partidos en la clasificación de la Liga, porque solo quedan los equipos por descansar, que son... Es que queda que descansen la próxima fecha, y Junior en la última jornada, así que pues esperamos que nos vaya bien al Cali, clasifique, así que sea de octavo, pero que clasifique, así que vamos con la siguiente noticia. Bueno, entonces dice, dos jugadores deportivos Cali en el once ideal de la fecha 6 de la Liga Pet Play, marcaron tres de los cinco goles de los azucareros. La victoria 5-2 del Deportivo Cali sobre la equidad aún sigue dando de qué hablar, luego cortó una recha negativa de ocho fechas sin ganar para los dirigidos por Alfredo Arias. Dos jugadores suyos están en el equipo ideal de la fecha 6 de la Liga Pet Play, el primero es Johan Valencio, el volante del Deportivo Cali marcó un tanto en la agonía de su equipo, 12-5. Además impuso en uno de los 12 duelos por el balón, recuperó nueve pelotas y ha sido líder entre los mediocampistas verdiblancos en pases realizando 40 y pases acertados 33. Una exhibición del canterano azucarero, que jugó uno de sus mejores partidos en lo que va el curso, era el momento para hacerlo. El otro jugador es el uruguayo Gastón Orríguez, que convirtió a dos goles, uno de penal en los 38 minutos que estuvo en cancha. En total realizó cuatro remates, tres al arco y con dos goles, y recuperó una pelota. Así pues el Deportivo Cali, que descansa esta fecha en la Liga Pet Play, entró el grupo de los ocho mejores. No solo suma tranquilidad por el triunfo, ahora puede estar seguro de que alguno de sus jugadores puede aportarle su talento para conseguir objetivos. El próximo compromiso del conjunto azucarero será ante el Tolima, pero por Copa Sudamericana la serie gana el conjunto pijado. Tres goles por si el juego será este martes a las 6 de abril y en el salio del Cali a las 7 y 30 y la noche. Entonces ya lo saben, ya lo saben. Y pues aquí habrá un videito que hice. Estos son los jugadores que más destacaron que me ofrecen la fecha de 16 y le vamos a ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo subo contenido al canal, así que gente, pues muchas gracias a todos los que han suscrito últimamente. Y estamos a 7 suscriptores de los 320, se les agradecería a esos 7 subs para la semana y más y más. Les agradecería que todos se suscribieran, compartieran el video, compartieran el canal y así seamos más. Y yo cada vez más, me interesó más en subir contenido como el que estoy haciendo hoy, que se estaban viendo hoy mismo. Así que pues en títulos, ven. ¡Adiós!